Muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en TV, agradecidísimas mi compañera y amiga Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz quien les habla por su atención. Cada semana recibimos los reportes de cómo a la gente le gusta cada entrega de programa. Doris, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo estás Tati? Bien, ¿y tú? Bien, la verdad que sí, que estamos muy agradecidas y es como tú dices, todas las semanas alguien, una, dos, tres personas, a veces más, nos comentan el programa. Así es. Del tema que tratamos, del invitado, también nos califican los invitados, nos dicen el que más le gusta, el tema que tratamos y la verdad que nos sentimos, tenemos que sentirnos bien. Por ejemplo, un invitado que llamó, que gustó mucho, entre todos, porque casi todos tienen su público, fue el doctor José Joaquín Pueyo. Bueno, porque fue que con él agotamos un tema de ciencia, fue ciencia lo que hicimos con el doctor. La gente siempre tiene intriga de cómo funcionan nuestros órganos y yo creo que él nos dio una cátedra excelente de cómo funciona el cerebro. De lo que es nuestro aparato principal, nuestro órgano principal, el cerebro. Así es. Igual cuando hablamos de riñones, tú sabes cómo es la salud renal, las deficiencias en el país, la gente le gusta. Cuando tú hablas del corazón, el corazón se habla mucho. Se habla mucho, pero eso te dice a ti que la gente está ávida de información, de orientación, de que se le explique cómo funcionan las cosas, de los riesgos que hay, de cómo cuidarse. Porque siempre en nuestras entrevistas siempre dedicamos esa partecita a la educación, a que la gente sepa cómo debe cuidarse, qué no puede hacer, qué no debe hacer para mantener la salud. Yo creo que eso hace mucha falta. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no tenemos educación en salud, que es una de las grandes limitantes que tiene nuestro sistema de salud. Así es. Doris, quería comentarte, quisiera que comentáramos un poquito. Existe una especie de hermetismo en estos momentos en el Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, ya no es salud pública. Hay un cambio de funcionario, el doctor Cárdenas, Sánchez Cárdenas estuvo por aquí por nuestro programa. Sí. Y a uno siempre le queda como un sabor sobre cómo funcionan las instituciones en el país. Si tú vas a buscar en este momento información al Ministerio, no hay de ningún tipo. Es como un vacío, es como un vacío, porque el Ministerio de Salud, como lo hemos dicho muchas veces, tiene muchísimos técnicos y buenos técnicos, personas que conocen áreas fundamentales en diferentes aspectos de la salud. Pero cuando tú buscas información tal como tú lo dices, como que nadie habla, nadie te dice nada. En relaciones públicas se dice que el ministro se está tomando un tiempo para conocer la institución, para antes de aparecer públicamente en los medios, que le agradecemos que estuvo aquí a inicio de su gestión. Pero uno siente realmente ese vacío de información, como dices tú. Igual, y esto, atención a nuestro amigo Chanel, siente uno en el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, uno espera que si hay una crisis hospitalaria en la red, pues la persona que está encargado de eso hable, porque eso es crecimiento institucional. Se supone que las instituciones no se sustentan en personas, son ellas mismas, ¿no? Así es. Y si hay una fortaleza en una institución, debe ser la institución misma. Uno siente que hay un vacío comunicacional. Se habla de descentralización, recuerda que eso fue lo que se enarboló desde un principio, de la descentralización, de que ya no todo dependería del nivel central. Y todos en ese momento nos alegramos, porque no solamente vamos a decir es descentralización de recursos, que no sé si los recursos económicos se habrán descentralizado. Pero debería ser como más apertura, debería ser que si tú te acercas a un departamento tú encuentres la información en ese departamento. Y no que todo dependa de que te autoricen o no hacerlo. Por ejemplo, en estos días vimos una información que son cosas que nada más pasan en este país. El superintendente de salud hablaba de que este es uno de los países con los medicamentos más caros. Lo dijo un programa de televisión, se convirtió en noticias. Y entonces quisimos buscar la parte oficial. No fue posible. No fue posible. No sé. O sea, ojalá que resuelvan eso, que el ministro Sánchez Cárdenas se tome su tiempo, pero que no tarde mucho, porque le quedan dos años, ¿verdad? En aprender la institución, en conocerla y en permitir que los técnicos pues hablen de los temas que tienen que hablar. Así es. Hablamos de dos años porque sabemos que en nuestro país cuando hay un cambio de gobierno, que hay elecciones en el 2020, por eso hablamos de cambio de gobierno, pues sí generalmente cambian todos los actores del sistema. Te quería comentar también sobre unas jornadas, unas acciones que se están llevando a cabo desde el CONAP, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y es de educación a los cuidadores de adultos mayores, a los que dirigen centros de salud y a los mismos adultos mayores y a familiares a que aprendan cómo identificar cuando están siendo maltratados. Eso es un gran tema. Ese es un gran tema porque incluso hasta cuando tú aíslas a un adulto mayor, a tus padres, a tus abuelos, y no le da participación dentro de las decisiones que se toman en la familia, que se da muchísimo eso, tú le estás maltratando, o sea, tú le estás violentando sus derechos. Y es importante porque mucha gente no sabe, todos tenemos envejecientes, yo tengo en mi casa también, o sea, envejecientes, personas mayores, no en agenarios, entonces, a veces la gente ni siquiera es por maldad, es que no sabe que es maltrato. Falta de educación, o sea, que no hay educación. Por ejemplo, hablarle alto. Exactamente, esa es otra forma. Elevar el tono de voz para que no te escuchan. No darle la medicina a su tiempo. No darle el medicamento a tiempo. No tenerle la alimentación, entonces son formas sutiles, porque a veces hablamos solamente del maltrato cuando es una agresión física. O ignorarlo porque no entiende o porque no oye. Así es, así es. Entonces, todos esos aspectos se están discutiendo ahora en unas jornadas, porque se celebró recientemente el Día Mundial de Prevención del Maltrato y el Abuso contra el Adulto Mayor, y creo que es una campaña que merece atención. Bueno, pues ojalá, y nosotros vamos a estar aquí desde 2x3 en TV siempre a la disposición para cuando quieran que ese tipo de mensaje llegue, cuando quieran una entrevista, nosotros estamos para hacer el canal con la sociedad. Y si les parece, nos vamos entonces a unos mensajes comerciales y venimos con nuestra invitada de la tarde, que tampoco tendrá desperdicio en el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros en 2x3 en TV, y tenemos para esta entrevista de la tarde a la doctora Nalini Campillo. La doctora es especialista en diabetes, ella es diabetóloga y nutrióloga, y es experta también en manejo de una de las grandes preocupaciones de este país, pie diabético. Doctora, bienvenida, gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ambas, muy buenos días. Qué bueno, doctora, que puede estar aquí para orientar sobre ese gran tema. ¿Cuál es el drama, la situación que vive el paciente con pie diabético en la República Dominicana? Ustedes no saben cuánto yo le agradezco esta oportunidad de poder conversar sobre un tema tan interesante y tan necesario de explicarle a la población sobre una condición crónica de la diabetes. Pie diabético es una complicación a largo plazo de la diabetes, que ocurre porque el paciente, la diabetes, lamentablemente, no tiene un buen control metabólico, no tiene un buen control de su condición. La diabetes afecta a millones de personas en el mundo, estamos hablando de que casi 400 millones de personas sufren de diabetes. En República Dominicana tenemos aproximadamente un millón de personas sufriendo de esta condición. Imagínate por un instante que de ese millón de personas, un 15% pudiera desarrollar pie diabético. Para que el pie diabético se desarrolle, tiene que tener factores que son predisponentes y factores que son agravantes. Cuando hablo de factores predisponentes, estoy hablando de una condición que me va a hacer a mí un riesgo para desarrollarla. ¿Cómo es cuál, doctora? Por ejemplo, si yo tengo un descontrol de mi diabetes, va a haber una afectación de mis nervios. Ok. Y es lo que nosotros conocemos en medicina como neuropatía. ¿Qué neuropatía? La neuropatía es el daño a los nervios. Los nervios tienen dos ramitas importantes. Una rama que es de la sensibilidad y una rama que es del movimiento. Cuando se pierde la sensibilidad, yo siempre he dicho que el dolor es un regalo que Dios nos dio para avisarnos que algo está pasando en el cuerpo. Que no nos guste el dolor, pero entonces... ¿A nadie le gusta ese regalo? Exactamente. ¿A nadie le gusta ese regalo? Porque duelo. Sí. Pero si no me doliera, quizás yo no fuera al médico. Perfecto. Entonces, con la diabetes... ¿Es el aviso? Es el aviso. Con la diabetes se pierde ese dolor. Entonces, yo dejo de sentir. Dejo de sentir calor. Dejo de sentir frío. Dejo de sentir dolor. Al dejar de sentir el dolor, me gusta andar descalzo porque hace calor. Me gustan las sandalias porque hace calor. Se clava algo en mis pies. Yo no me doy cuenta. No me reviso los pies porque la gente piensa que los pies son como la parte fea del cuerpo. Y los pies son tan importantes como son los ojos, como son las manos. Así es. Entonces, no me reviso los pies. Eso que se clavó sigue entrando. La infección sigue avanzando porque es una puerta de entrada a la que entran bacterias. Sigue avanzando y puede llegar al hueso. Y si llega al hueso, podemos llegar a una infección en el hueso que se conoce como osteomielitis. Exacto. Y si llega al hueso, lamentablemente, trabajamos como nos llega el paciente. Perfecto. Y ese paciente que me llega con una lesión tan grave puede llegar a una amputación. A una amputación. Entonces, perder una parte. Es la parte ya final y peor, ¿verdad? Exactamente. Es la parte que queremos evitar. Exacto. Entonces, el pie diabético puede llevar al paciente a la mutilación parcial o total de su extremidad. Lo inhabilita en la sociedad. Totalmente. No permite que el paciente pueda desarrollar su vida como quiera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evitarlo. ¿Siempre, doctora, es por algo que tú te, una herida, algo que te pasa o puede surgir de otra manera alguna úlcera? Dentro de esos factores que son predisponentes que les estaba comentando, es la neuropatía, la pérdida de la sensibilidad. Pero también yo tengo un problema que es la circulación. Si yo tengo el azúcar muy alta en el sangre, también mi circulación se va dañando. Entonces, las arterias se van obstruyendo. Entonces, yo tengo un piecito que no siento. Yo tengo un piecito que no le está llegando la defensa, porque toda la defensa para una herida llega a través de la sangre. Pero mi sangre no está llegando, porque mis arterias están obstruidas. Entonces, ¿qué me va? Esos son los predisponentes. Tengo un problema de nervios, tengo un problema de circulación, pero ¿qué va a desencadenar la situación? Algo muy sencillo. Un zapato ajustado, por ejemplo. Eso va a desencadenar que ese problema que yo tengo de neuropatía, que ese problema que yo tengo de vasculopatía, se agrave con ese factor que es el roce de un calzado, o voy a un manicure, por ejemplo, un pedicure, y me llevan un poquito de piel y por ahí empieza un problema. Ah, o sea, que es totalmente delicado, doctora. Sumamente. Los pies, yo siempre he dicho que los pies de la persona con diabetes son pies de porcelana, son pies que hay que cuidarlos como el cristal. Es como un cristalito. Y hay que revisarlo todos los días. Entonces, esos pacientes necesitan una educación y una información especial para aprender a cuidar sus pies. Totalmente. Lo primero, yo siempre he dicho que así como nosotros pedimos que nos tomen la presión cuando llegamos al consultorio, nosotros también podemos pedir que por favor nos revisen los pies. Ese es su derecho. Su derecho de ir donde el médico y decirle, doctor, por favor, revíseme mis pies. ¿Y los médicos tienen esa cultura, doctor, de revisarle los pies al paciente? Mira, realmente es algo que hemos estado perdiendo. Nosotros, lamentablemente, el escritorio se ha convertido en un escritorio de este tamaño. De aquí para arriba. Y vemos al paciente de la cintura para arriba. Estamos sacando las camillas de los consultorios. No acostamos al paciente para revisarlo entero como hacíamos antes. Antes, exacto. Lamentablemente vemos al paciente en una consulta muy rápida, en una consulta muy, muy... Que es lo que el paciente se acuerde de decirme. Y también en esa premura, no le dedicamos el tiempo que realmente el paciente necesita. Esa integralidad de la que se habla mucho en medicina, entonces se está perdiendo. Definitivamente. Esa relación médico-paciente, que antes era el médico es mi confidente, el médico es mi amigo, el médico es la persona con la que yo puedo decir cualquier cosa y me va a dar una orientación, la estamos perdiendo. La estamos perdiendo. Entonces, doctora, ante esa situación de que tú vas al médico y tú no puedes ir con la confianza de que me vas a revisar. No, ya el médico me revisó y ya yo estoy bien o no me encontro nada. El paciente en su casa, entonces la persona que tiene diabetes, ¿qué debe hacer cada día? Definitivamente hay una parte que es la que el médico puede hacer por ti. Exacto. Pero hay una parte que tú debes de hacerte responsable tuya. Tú tienes que empoderarte de tu condición para evitar cualquier complicación. Al empoderarte de esa condición, tú dices, ok, me enseñaron, yo leí o el mismo médico me enseñó que tengo que revisarme los pies, pero resulta que yo tengo un problema en la vista y no puedo revisarme los pies. Resulta que mi barriguita es muy grande y no me deja tampoco. O tengo limitaciones físicas por la condición X y no puedo revisarme los pies. Entonces, en ese momento, si tú como persona no puedes revisarte los pies, entonces trata de que otra persona te revise los pies. Otra persona que tenga una mejor visión que tú o que tenga más facilidad que tú. Dentro de la familia. Pero te revise los pies. ¿Cuáles son los signos de alarma que yo voy a buscar? Cualquier cambio en la coloración de la piel. Yo conozco cuál es mi piel normalmente, pero si viene un moretón, si viene algo rojo, si hay una puerta de entrada, una heridita en la cual pasó algo, si tengo algo muy simple, todos conocemos como masa mora al hongo que hay entre los dedos. Los hongos, los dedos. Entonces, ese hongo que hay entre los dedos puede abrir la piel. Desde el momento en el que la piel se abre, que pierde la continuidad de la piel, es una puerta de entrada a cualquier bacteria, a cualquier hongo, a cualquier infección. Mientras yo mantengo la piel íntegra, no me va a pasar nada. Y para mantener la piel íntegra, yo tengo que tener un zapato adecuado, tengo que tener unas medias que me protejan la piel. Entonces, si esa persona me puede revisar los pies todos los días y darme una voz de alarma y decirme, mira, te cambió el color de la piel, mira, las uñas están muy gruesas, están muy huecas, mira, tienes una heridita. Y en vez de yo utilizar algo casero, voy inmediatamente desde una persona que sea especialista en eso, que me pueda ayudar en eso, yo puedo evitar una complicación sin problema. Doctora, nosotros tenemos en la República Dominicana, de acuerdo a los últimos estudios, un poquito más de un millón de diabéticos, ¿verdad? Así es. Algunos colegas suyos y usted mismo a través de entrevistas que hemos hecho en los periódicos han hablado de la situación de gravedad de esa población de personas que ya tienen neuropatías, que ya tienen diferentes situaciones de complicaciones. ¿Cuál es? Vamos a hablar aquí en el programa ahora. ¿Cuál es la situación que ustedes conocen de esos pacientes que les llenan sus consultas? Mira, me preocupa mucho el hecho de que el paciente cuando llega a nosotros ya es un paciente ulcerado. Nuestras salas están llenas de pacientes que ya tienen úlceras en sus pies, ya llegan con la piel abierta, ya llegan con las infecciones. ¿Qué maravilloso sería que la consulta llegara a los pacientes que no tienen esas úlceras? Exacto. Para mí sería maravilloso que hiciéramos conciencia antes de que la piel se ulcere. Exacto. Pero qué malo es cuando el paciente ya está ulcerado y yo no puedo ofrecerle algo a ese paciente. Desde el mismo momento en que yo le digo al paciente que tiene que comprar una serie de antibióticos, de que tiene que realizarse una serie de curaciones, de que ese paciente hay que hacerle procedimientos, de que para poder cicatrizar eso toma un tiempo, él no tiene una aseguradora, él no tiene un respaldo que diga, mira, desde que empezó este problema hasta que el problema termine y hasta que tú te rehabilites otra vez en la sociedad, yo te voy a cubrir. Yo tengo una cobertura, claro. No tiene una cobertura. O sea, está desamparado, doctora, en pocas palabras. Es un paciente, sí. Lamentablemente sí. Hay procedimientos que los cubren, las aseguradoras, pero resulta que ese paciente no todos los cubren. No todos cubren curaciones. Y muchos, la mayoría son muy pobres, ¿verdad, doctora? Los que sufren de esta situación. Lamentablemente, pie diabético, el tres cuartos por ciento de la población con diabetes que presenta pie diabéticos es en países en vías de desarrollo. En pacientes que el piso es de tierra. En pacientes que no pueden comprar un calzado adecuado ni ortopédico para poder proteger sus pies. Donde no hay cobertura ni para zapatos ni para plantillas. De repente le falta agua limpia para poder limpiarse. Tan simple como eso. Exacto. Entonces, doctora, como Estado, como país, ¿qué se le debe ofrecer a un paciente que llega ya a ustedes con esa úlcera y que ustedes no quieren amputarle? O sea, que lo último debería ser amputarle esa pierna. Por supuesto. Hay un montón de lo que se llaman curaciones avanzadas de heridas. Perfecto. Hay apósitos que el paciente puede utilizar. La presión negativa. Medicamentos que ayudan a que esa úlcera regenere rápido. Ok. O sea, hay una serie de medicación y de curaciones avanzadas que lamentablemente no se está cubriendo. Tampoco están en cobertura. No están. Están en el país, pero no los cubre la seguridad social, vamos a decir así. Una parte. ¿Una parte? Te voy a poner un ejemplo. Hay un medicamento excelente que se coloca en las úlceras. Ok. Ese medicamento se cubre un 30%. Ok. Pero yo no necesito un frasco. Yo necesito 15 frascos. Imagínese. Yo no necesito una esponja. Yo necesito todas las esponjas necesarias para que ese paciente se... Sin limitación. Entonces te ponen el límite de 8 esponjas. Perfecto. Te ponen el límite de 6 esponjas. Te ponen una dosis del medicamento. Yo no hago nada con eso. Exacto. Que el paciente por sí mismo no puede cubrirlo. No puede porque son extremadamente costosos. Entonces deberíamos abogar porque quizá entre quizá a alto costo, a tratamiento de alto costo o que el sistema de seguridad social lo incluya dentro de las coberturas normales. Yo creo que tienen que cubrirlo hasta que se cure el paciente. Hasta que se cure, que no sea con limitantes. Definitivamente es una carga difícil tanto para el Estado como para la sociedad. Pero está ahí. Pero existe. Exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer si existe? El cáncer, igual que existen otras enfermedades y hay que asumirla y punto. Y hay que asumirla. Y hay que darse porque es su derecho del paciente. Es el derecho del paciente. La salud es un derecho que tiene el paciente. Doctora, usted hablaba del metabolismo, de que proviene, estas situaciones vienen en pacientes diabéticos por descontrol metabólico. Entonces, ¿cómo controla el paciente su alimentación o lo que necesita en su metabolismo para evitar estas situaciones? Hay tres pilares importantes en lo que es el control metabólico. Lo primero, y siempre lo he dicho, es lo que tú puedes hacer por tu condición. Educarte. Mientras tú más conoces de la diabetes, más puedes combatirla. Mientras menos tú conoces de la diabetes, la diabetes va a ser tu peor enemiga. Entonces, si yo puedo controlarlo con una alimentación sana, siguiendo la medicación que debo de utilizar y haciendo ejercicio, no va a pasar nada. O sea, son bases fundamentales. Bases, totalmente. Lo que yo puedo evitar con la diabetes, puedo evitarlo con cualquier enfermedad. Una alimentación sana no solamente te va a evitar la diabetes, te va a evitar un trastorno cardíaco, te va a evitar la obesidad, te va a evitar un montón de cosas. Si yo me tomo la medicación a la hora que yo tengo que tomármela, pero tengo alcance a esa medicación, pues no voy a tener complicaciones. Si yo tengo control metabólico, no se va a desarrollar pie diabético, no se va a desarrollar un trastorno renal, no se va a desarrollar una complicación cardíaca. O sea, voy a controlar mi condición para no desarrollar las complicaciones. Resulta, ¿qué nos está pasando? ¿Qué no estamos haciendo prevención? Estamos haciendo solamente curaciones. Entonces, si ese paciente desde el momento en que llega a mi consulta, yo como aseguradora o yo como personal que puedo proveerle algo a ese paciente, les doy desde el inicio su glucómetro, el aparatito para medirse. Que tienen que comprarlo ellos mismos aquí porque no se lo dan. Todo. A ese paciente desde que llega yo le doy un zapato ortopédico, le controlo la pisada, le doy una plantilla, le doy el tratamiento a largo plazo, o sea, que le cubra completamente su tratamiento. Me sale más barato que cuando llega con una úlcera y yo tengo que invertir más cantidad en sanar. Son de los elementos que uno a veces no dice, pero falta inteligencia o es que la parte mercurial se ha impuesto tanto que no son capaces de ver esa parte que usted describe también. O sea, me sale más barato, es un problema de costo-beneficio. Yo creo que tenemos que ayudarnos. Yo creo que tiene que haber una mesa redonda donde se planteen las situaciones en blanco y negro, como digo yo. O sea, vamos a reunirnos, vamos a hacer una mesa redonda, vamos a redactar un documento de posición que diga, mira, estas son las necesidades de la República Dominicana. Y yo creo que todos los que estamos interesados no queremos hacer un debate, lo que queremos es unificar esfuerzos, hacer un trabajo en conjunto para darle lo mejor a nuestro pueblo. Doctora, esa idea de esa mesa redonda está buenísima. Vamos para que usted ahorita nos desarrolle más o menos en qué consiste lo que usted plantea, pero primero nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con la doctora Campillo, diabetóloga y nutrióloga, experta en el tema, esta gran complejidad del pie diabético. Y la doctora habla de hablar, de sentarnos a conversar, doctora. ¿Qué es lo que se plantearía y quiénes estarían convocados a esa gran, que usted tiene la inquietud, a esa gran mesa redonda? Hemos sido muchos los médicos que hemos levantado la voz. Hemos dado un grito por las personas con diabetes, sobre todo con las personas con pie diabético. El pie diabético se maneja desde un punto de vista multidisciplinar. Somos muchos los especialistas que trabajamos en pie diabético, pero solos no podemos hacer nada. Necesitamos el Estado, necesitamos las aseguradoras, necesitamos personas como ustedes interesadas en llevar esta problemática, en dar a conocer esta problemática y sentarnos a hablar sobre eso. ¿Cuáles son las necesidades? Vamos a hacer un objetivo claro. Vamos a plantear soluciones para que realmente podamos darle a nuestro país lo que nuestro país necesita. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que primero la disposición que cada uno tenga de hacerlo. Sentarnos en una mesa para hablar de un tema tan importante es el primer paso. Ya conocemos la situación. Exacto. Ya el diagnóstico está hecho. Entonces vamos a buscarle alternativas de esas soluciones. Y yo creo que la mesa del diálogo es básica. Que alguien haga la convocatoria, porque en este país, doctora, si una gente no toma la iniciativa y los llama a reunirse, se va a quedar abierto. Te lo digo con toda honestidad, estoy dispuesta. Estoy dispuesta, tengo un grupo de personas que también estamos dispuestos. Y el objetivo es ese, es conversar. Vamos a plantearlo desde dos puntos de vista. ¿Qué hacemos si el paciente llega sin lesiones a mi consultorio? ¿Y qué hacemos si el paciente ya llega con lesiones? ¿Y qué hacemos si el paciente que ya llega con lesiones, cómo yo puedo rehabilitarlo? Y es lo que hemos conocido toda la vida como prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es ese paciente que aún no tiene lesiones, que yo tengo que educarlo. Es el paciente que yo tengo que evitar que me desarrolle una lesión. Si la lesión se establece, que es la prevención secundaria, que yo puedo ofrecerle durante la prevención secundaria. Las curaciones, los apósitos, toda la tecnología que existe alrededor y todos los avances que existen en medicina para sanar esa lesión. Pero una vez que esos dos pacientes los tengo enfrente, yo tengo que rehabilitarlos. Porque ese paciente que tiene una ulcera, tiene los mismos factores predisponentes y agravantes que hablábamos al principio, que pueden desarrollar nuevamente la lesión. Porque no es como el sarampión que te da una vez y no te va a volver a dar. Ese paciente que se ulceró, lamentablemente actualmente tiene un círculo vicioso. Alrededor de. Que es que ulceración, sanación, reulceración, sanación, reulceración, sanación. Yo quiero evitar la reulceración en ese paciente. Que también se puede evitar. Por supuesto. Si yo le doy a ese paciente la plantilla, si yo le doy los zapatos ortopédicos, evito que ese paciente se reulcere. Perfecto. Doctora, ¿qué es lo que tenemos en el mercado? O sea, ¿ha avanzado la industria en eso? ¿O es una población tal vez que no, alrededor de la cual no se ha avanzado mucho en la industria? ¿Cuántos tipos de terapias tenemos en el mercado disponibles y que sean efectivas? Hay muchos tipos de terapias. Hay terapias que son intralesionales, o sea, que puedes administrarla mediante inyecciones. Intralesional y perilesional, o sea, alrededor de la ucina. Alrededor. Que podemos infiltrarla y esto hace que avance la curación en el paciente. Tenemos apósitos que no tenemos que hacer esas curaciones que hacíamos diarias en el paciente, sino que el apósito puede durar hasta ocho días. O sea, que reduce las estircas. El tiempo de ingreso, las visitas, el transporte, todo lo que conlleva un gasto de llegar al paciente al hospital. Ponte a empezar por un instante, un paciente que viene de Barahona, a un centro de salud, o un paciente que viene de cualquier punto de aquí mismo de la capital. De cualquier punto se le dificulta. Llegar se le dificulta. Esa es la realidad, sí es que está ocurriendo. Existen presiones negativas también. La presión negativa es una esponja que se coloca sobre la lesión. Esto produce la aspiración de las secreciones y al mismo tiempo aproxima los bordes de la herida. Tenemos el oxígeno hiperbárico. O sea, realmente hay muchas, muchas técnicas y muchas terapias que podemos utilizar para sanar a ese paciente en menor tiempo y con menor costo. Es que el sistema asuma esos costos porque la persona no puede asumirlo porque es muy costoso. Oye, hay que vender la neverita. Hay que vender el sofá. Hay que vender lo que no tengo en mi casa para poder sanar una lesión. Es muy penoso. Caramba, tenemos que cambiar eso. Doctora, usted dirige la unidad de pie diabético del Hospital General de la Plaza de la Salud. ¿Qué cantidad de pacientes reciben ustedes ahí en esa unidad? En esa unidad recibimos aproximadamente 30 pacientes por día. Por día. ¿Y de esos con pie diabético, doctora? Su mayoría. La mayoría. La mayoría. Yo te puedo decir que de 30 pacientes yo puedo recibir 20 con pie diabético. Con pie diabético. ¿Y es gente joven? ¿Son hombres, mujeres? La diabetes no tiene preferencia ni de sexo, ni de edad, ni de raza. Y el paciente que se lesiona no importa la edad que tenga. Es muy penoso tú ver un niño diabético tipo 1 de 15 años de edad con una lesión en los pies. En la que tú tienes que tomar la decisión de una amputación de un dedito. O tienes que desbridarlo. Sí, sí. Entonces ya estamos en una etapa en que ese paciente lamentablemente se me puede complicar. Y se puede complicar a llevarlo, que es lo que no quiero. Y yo supongo que como ustedes como médico, doctora, debe ser todavía más penoso saber que hay terapias que pueden evitar que ese niño de 15 años. Te sienten entre la espada y la pared. Exactamente. Te sienten en que qué hago ahora porque yo sé lo que él necesita, pero no puedo ofrecerse. Pero no lo tengo, exactamente. Ni puedo decirle vete a vender la nevera, porque entonces, o sea, ¿qué lo estoy dejando? Estoy desvistiendo un santo para vestir otro, eso no debe ser. Sí. Pero si ese paciente tiene quien lo apoye, quien lo adopte, quien haga de él lo que él necesita para sanarse, óyeme. Doctora, de todas las amputaciones que se hacen en el país, que no sé cuántas son, porque quizá no tenemos esa estadística, ¿cuántas podrían evitarse si se aplican esas terapias que existen en el mercado y que son efectivas? Todas. Todas. ¿Te lo digo con tu honestidad? Todas. ¿Y cómo cuántas amputaciones se hacen en el país? ¿Se tiene idea? A nadie le gusta decir eso. A nadie le gusta decirlo, pero se sabe que son muchas. Y nadie quiere tampoco investigarlo, porque nadie quiere que le digan, ah, no, en mi hospital es donde más se amputan. Aquí se amputan mucho, exactamente. ¿Qué quiere decirle esas estadísticas? Sí, decía hace un tiempecito el doctor Ibrahim, en una entrevista. Sí, Ibrahim. Que había una, de parte de alguno de ustedes, decía él específicamente, que había una especie de satanización a la amputación y que la amputación era necesaria. Pero no es un fracaso del sistema la amputación llegar a amputar. Totalmente. Es un fracaso. ¿Qué sentido tiene que yo tenga un departamento lleno de pacientes lesionados que tienen úlceras, cuando lo que yo tengo que evitar es esas úlceras? ¿De qué me sirve a mí tener un hospital lleno de pacientes con úlceras? O sea, lo primero es evitar esas úlceras y una vez ulcerado evitar la amputación, supongo yo que debe ser la mente. ¿Qué ocurre con la amputación? No es satanizarla, porque ese no es el objetivo. Y yo comprendo perfectamente cuando hay que tomar una decisión para amputar a un paciente. Llegar al final. Claro, porque tenemos que salvarle la vida. Caramba, pero ese es el extremo. El extremo, debe ser el último. Claro, o sea, ¿por qué tengo yo que amputar? Ah, porque llegó así. Está muy bien, pero vamos a cambiar eso. Nuestro objetivo es cambiar eso. No podemos seguir amputando porque el paciente llegó así y no hay más nada que hacer. Así es muy fácil. No podemos conformarnos. Llegar al extremo es muy fácil. Sí. Pero si yo puedo evitar eso con un buen sistema de una seguridad que me cura lo que el paciente necesita, vamos a empezar antes de que eso ocurra. Una vez que el paciente es amputado, uno sabe que hay una reducción importante de la calidad de vida de ese paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando se amputa ya definitivamente un o los dos piernas? Tú sabes que es lo peor, que cuando el paciente ya se amputó, lo dejan sentado en una silla de ruedas. Porque ¿quién puede comprar una prótesis? Es verdad. ¿Cuánto cuesta una prótesis de una pierna? Una prótesis de una pierna tiene un costo bastante alto que no todo el mundo puede comprarlo. Puede asumirlo. Señora, en la época... Y que la seguridad social no te la cubre. No. Por supuesto. En la época de los piratas la gente se ponía una pierna. Se ponía... De palo. Se ponía un palo. Se ponía un palo porque quería rehabilitarse. Exacto. Pero ahora en este siglo no podemos ofrecerle ni el palo al paciente. Eso no puede ser. No. Es una inequidad. Eso no puede ser. Entonces tenemos que rehabilitar a nuestros pacientes. Entonces, si ya lamentablemente se llegó a la amputación, y ahora me estoy viendo yo al extremo, si lamentablemente se llegó a la amputación, vamos a ver a ese paciente sentado en una silla, porque ya el señor es mayor y está pago, como decimos muchas veces. No. Tiene todo el derecho de ponerse de pieza y ir a la... Entonces ahí entra ya la medicina de... La rehabilitación terciaria. La rehabilitación, como ustedes le llaman. Claro. Y ese paciente, como yo les digo, se puede volver a ponerse un par de zapatos. Sí. Déjelo guardado en el clóset. ¿Qué pasa, doctora Campillo, cuando usted sienta a ese paciente que ya le amputó una o las dos piernas? Porque tengo entendido que si se amputa una, probablemente haya que amputar la otra. Lamentablemente se reduce la mortalidad de ese paciente. Hay estadísticas en otros países que nos hablan de que a los cinco años se puede perder la otra extremidad. ¿Qué está pasando con esa pierna que se amputó? Que toda la carga de ese cuerpo le va a caer a la otra pierna. A la otra pierna. A la única que nos queda. Entonces también ese muñón, para el paciente trasladarse, se apoya sobre el muñón. Entonces ese muñón que no está rehabilitado es un muñón que sufre también. La condición general del paciente se deteriora mucho. Se cambia. Y si nos vamos a la parte psicológica, ¿qué significa para una persona que ha trabajado toda su vida, que ha sustentado su familia en base a su trabajo, pierde una extremidad y no puede ponerse una pierna? Imagínate lo que es psicológicamente el impacto que eso tiene. Y tal vez está disminuido porque hay una tendencia, Dori hablaba al inicio del programa de las personas envejecientes, hay una tendencia a, si tú eres viejo y encima de eso te falta una pierna, a un rechazo social increíble. A un rechazo social y a un aislamiento. Y a un aislamiento. Y esa persona cada vez entra en una depresión grave. Ese paciente que se va a amputar, por decirte algo, necesita una preparación psicológica previa a la amputación, porque la amputación es un trauma. Es un trauma, por supuesto. Lamentablemente. Entonces, si yo puedo prepararlo previamente, si yo tengo que nutrir a ese paciente, porque es un paciente que está en una catabolia, se está gastando a sí mismo porque tiene que cicatrizar un área. Ya. O sea, no es solamente un gasto económico per se, es un gasto metabólico. Es un paciente que está dando lo que no tiene para cicatrizar algo. Entonces, doctor, el costo de rehabilitar, de tratar, de mantenerse paciente es mucho más alto que si le aplicáramos los tratamientos que existen. Totalmente. O sea, el costo-beneficio, como le dicen ustedes. Claro, el costo de beneficios es del cielo a la tierra. Si yo puedo hacer que ese paciente cicatrice más rápido y los rehabilito para que no se re-ulcere, esto es mucho más económico que el paciente que yo lo dejo con la úlcera y vuelve a ser ulcera y vuelve a ser ulcera. Pues yo ahora retomo lo que dijo Tati ahorita, es como inteligencia. A veces entiende que falta, o es que se piensa mucho en dinero inicialmente. Yo creo que nos falta trabajo de equipo. Trabajo de equipo. Ese sentarse en la mesa a decir todas mis ideas, a yo escuchar las tuyas, a ver cómo las desarrollamos. ¿Y para cuándo, doctora, tiene usted pensado convocar, que se lleve autoridades, asistemas? Si por mí fuera, te lo juro que fuera mañana. No, y le informo a la doctora que no sé si vio una serie de trabajos que yo hice para el periódico, el superintendente de salud habló de la posibilidad también de reunirse con ustedes, porque eso es necesario, no es solamente como dicen mucho los médicos, las ARS y le tiran la cuava a las ARS, no, es que a las ARS hay que decirle. O hay que incluirlas dentro del piano. Por supuesto, porque te voy a decir algo, las ARS cubren varias cosas. Yo lo que quiero es que sea un poquito más amplio. O sea, para eso debe haber un catálogo. Claro, y para eso tenemos que sentarnos, para dar soluciones, ofrecer soluciones. Mira, ¿cuánto te cuesta esto? ¿Cuánto te cuesta aquello? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? ¿Qué podemos hacer para evitar aquello? Exactamente. Entre todos. Entre todos. Porque es un trabajo de todos. Doctora, ¿y cómo cuántos diabetólogos tenemos en el país? Tenemos aproximadamente 175 diabetólogos. Bastante. Son muchos. Creemos que eran menos. Y de esos todos. Y también de la parte de endocrinología también hay una gran población. Una gran. Digo yo, ¿de todos estos diabetólogos que tenemos en el país están muchos trabajando en asunto de pie diabético o solamente una parte de ellos o todos los especialistas del área se dedican a esto? No, solamente somos un grupito, solamente que estamos trabajando en pie diabético. ¿Por qué? A veces tú sientes la frustración de no poder ofrecerle al paciente y las soluciones que el paciente tiene. Perfecto. Y eso también aleja al profesional. Al profesional. De dedicarse a esa patología. De buscarse problemas, diría yo. Sí, porque no todo el mundo tiene el valor de decir lo que está pasando. Exactamente. Yo lo admiro a usted y a los médicos que se atreven a denunciar. Cabrera, que también se atreve. Cabrera, el doctor Cabrera, que se atreve a denunciar. Y es increíble como mucha gente te dice, mira muchacha, quédate callada, que te vas a buscar problemas. No, no hable de eso. Te vas a buscar problemas con la institución en la que estás trabajando, con el gobierno actual, con la población, pero si no se grita lo que está pasando. Exactamente. No vamos a encontrarse. Nosotros tenemos un antecedente que siempre lo mencionamos cuando hablamos de la incidencia del periodismo y es cuando en este país no se cubrían los niños cardiópatas. Mi compañera y amiga Doris hizo una serie de trabajos y vamos a decirlo así mismo, y entrevistó a la autora Janet Oribio, quien se atrevió trabajando en Sedimá a denunciar que no había cobertura. Y ahí están los chiquitos con cobertura. Exactamente. ¿Cuánto que tienen de cobertura? No, 90, el 90% de los procedimientos en ese entonces se incluyeron. Exacto. No sé si se habrá ampliado después de eso. Entonces sí hay que atreverse, sí hay que atreverse a... Yo creo que sí, y yo creo que atreverse es marcar el inicio de una solución. Si somos capaces de atrevernos y de sentarnos, le estamos dando lo mejor que nuestro pueblo necesita. Así es. Que son las soluciones. Y quizás, doctora, es que no se han puesto en las autoridades, los tomadores de decisiones, vamos a decir, si ya no han vivido la experiencia de tener una persona cercana con esta problemática. Mira, lamentablemente... Porque yo pienso que se sensibilizarían si lo verían, ¿verdad? Dicen por ahí que ponemos candado después que nos roban. Después que nos roban, así es. Y yo no quiero que lleguemos al robo. Yo quiero que lleguemos a poner el candado antes de que algo pase. Ok, doctora, vamos a pedirle un momentito para irnos a comerciales y regresamos con esta pregunta. ¿Cuántas hay también centros privados en el país de atención al paciente? O sea, de pie diabético. ¿Arededor de dónde están? ¿Arededor de cuántos son? Si usted tiene la identificación. Pero no se lo dice después de estos comerciales. La doctora Nalini Campillo, diabetóloga, nos está dando una cátedra de manejo de pie diabético en nuestro país. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Doctora, una preguntita que hacía Altagracia antes de la pausa. A nivel privado, ¿se maneja esta problemática de pie diabético? Se está manejando. Se está manejando en diferentes centros de salud, pero obviamente el costo es alto. Es alto. Y el tiempo de ingreso del paciente y de recuperación del paciente en un centro privado, pues es mucho más largo y es mucho más costoso. Más costoso. ¿Y dónde están esos centros? ¿Están concentrados, me imagino, como todo en el gran Santo Domingo? ¿Es Santo Domingo y Santiago? Tenemos en los diferentes puntos del país. En Santiago hay centros que se dedican muy bien a pie diabético, aquí en Santo Domingo y en Las Romanas. Para la parte oeste, en Barahona, también tenemos centros. Afortunadamente, entonces. Pero es lo que te digo, no damos abasto. Ok. O sea, pie diabético es un nicho todavía y tiene mucha demanda en el país entero. Entonces necesitamos más unidades de atención al pie diabético que pueda atender al paciente que no tiene lesiones y también al paciente que tiene lesiones. Y como usted decía, doctora, es una lesión que afecta más a los más pobres porque quizás son los que tienen menos posibilidad de alimentarse adecuadamente o de prevenir o de que viven en condiciones en que el medio ambiente no les favorece. Así es. Hay una frase interesantísima que la escuché de un gran amigo y de una persona que fue mi maestro, que es el doctor Javier Aragón, es una persona que vive en España y fue mi maestro durante casi un año, que él dice que es lamentable que a una persona le pague mucho dinero por amputar una extremidad y que no seamos capaces de pagar un par de zapatos. Lamentablemente las necesidades de cada quien, cada quien las conoce. Las conoce, así es. Pero si no me están cubriendo ese par de zapatos, entonces vamos a amputarlo. O sea, no podemos hacer eso. No se debería. Es una inequidad, eso es una injusticia. Totalmente, es una injusticia. Es una injusticia. Y como hablamos al principio, desde que llegue el paciente yo quiero adoptarlo para darle lo mejor. Perfecto. Para evitar que desarrolle esa ulceración. ¿Cuántas unidades necesitaría el país, por ejemplo? Yo creo que cada institución dominicana, pública o privada, debe de tener una unidad de pie diabético. Cada centro de salud. Cada centro de salud. Caramba, si tenemos un millón y pico de personas que sufren de diabetes y cada una de esas personas tiene dos pies y cada pie se puede lesionar, cada pie se puede reulcerar. O sea, que son dos millones de pies que andan por ahí, doctora. Entonces no lo voy a solucionar con una unidad de pie diabético, ni con dos ni con tres. Necesitamos una unidad de pie diabético en cada institución nacional y privada. Que haga prevención. Que haga prevención. Y hay una tendencia a concentrarlo todo en la ciudad y entonces en los pueblos, la gente, alguien me dijo, no, pero ellos vienen aquí a la capital. Pero tiene que decir, pero eso tiene un costo. Pero si yo puedo resolverle a ese paciente en Moca, si yo puedo resolverle a ese paciente en Salcedo, si yo puedo resolverle en Barahona, tú sabes lo que yo puedo evitarle? Solamente con la carretera, venir hasta aquí. Claro. Es un riesgo para el paciente. Tomando una guagua con una lesión, si ya la tiene. Es un gasto. Oye, yo he visto pacientes que luego de hacerle las curaciones, se monta en un motor. Y tiene que trasladarse a su pueblo. Sí, sí. La situación es compleja. Es mucho más compleja de lo que uno se la imagina. Y llega a un entorno donde vive, donde lamentablemente la curación de esa herida tiene demasiados riesgos. Afecta mucho el ambiente, doctora, donde se desarrolla este paciente. El paciente vive cerca de una cañada, por decirte algo. Pero cuando se montó en ese motor, le salpicó agua sucia. O se le quitó el vendaje. Y el paciente viene entonces a una mosca y se le posa sobre la lesión. Y ya eso se llena de gusanos. Oh, Dios mío. Entonces tenemos una miasis. Sí, porque es algo abierto. No es solamente de que yo lo voy a atender en esa unidad. Es ver el paciente en todo su entorno. Y la idea no es ingresarlo, mantenerlo en ese centro ingresado, ¿verdad? No hay condiciones para eso. Porque cuánto tiempo entonces va a durar ese paciente. Exactamente. Tenemos que hacer centros de ambulatorios y también centros donde pueda ese paciente ingresarse. Bueno, doctora, pues, alay usted pueda convocar a esa reunión, que la escuchen y que se llegue realmente a una solución. Nosotros vamos a estar apoyándola porque yo creo que es un tema que todos debemos prestarle atención. No, y exactamente, el programa va a estar en eso y nosotras como periodistas de medios también para apoyar. Porque es una cosa que nos duele como dominicanos. Qué bueno que usted tiene esa sensibilidad. Les agradezco de verdad, de todo corazón, el interés que han demostrado. El apoyo que nos han dado. Y yo sé que sí, que esto es el principio de una solución. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Qué bueno que pudieron enterarse de cuál es la situación de los pacientes con pie diabético. La invitación está hecha. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!